Para la Observatoria Ciudadana de Medios Electrónicos es muy importante analizar todo lo que ocurre en torno a los medios electrónicos evidentemente y su manejo en nuestro país. En esta ocasión, respecto a lo que ocurre con la COFETEL, a la renovación de las licitaciones, a la asignación de las mismas y a lo que acaba de determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es darle a la COFETEL nuevamente esta autoridad que había sido conferida a través de un reglamento que ya ahorita se derogó, digamos, se eliminó, se declaró su invalidez, que le daba esa misión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es positivo tener claridad antes que nada. Sin embargo, lo que nos inquieta a nosotros como observadores, críticos, analistas de los medios, es realmente el hecho de que la COFETEL sea un órgano independiente o no. Pero lamentablemente estamos notando una serie de acontecimientos, de hechos, de medidas, de propuestas que benefician tan solo a algunos medios de comunicación. Sobre todo a estos grandes monopolios, a estos entes, a estas entidades que tienen, pues digamos que el espectro cooptado, que lo tienen dominado, que lo utilizan para distintos fines, ya sea la telefonía celular, la televisión por cable, la televisión abierta, ahora la televisión digital, la radiodifusión, todos, todos, todos los aspectos, lo que nosotros propugnamos y lo que nosotros deseamos es que haya una distribución equitativa, justa y transparente, que estas frecuencias sean aprovechadas por los ciudadanos o por los propios medios de comunicación, pero en beneficio de los ciudadanos. Como les reitero, nosotros lo que hemos trabajado como grupo, lo que analizamos y en lo que estamos muy pendientes es en este tema de la transparencia, de cómo, pues lamentablemente algunas televisoras, aparentemente tienen cooptados a algunos miembros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hay medidas incongruentes, tenemos ahorita pues el último caso con Televisa, frente a lo que ocurre con MBS y todas las licitaciones, sus frecuencias, las renovaciones, cuando muchas cosas de las que se empiezan a discutir están fuera de la propia ley. Lamentablemente tenemos todavía vacíos después de la ley Televisa, después de esta acción de inconstitucionalidad que presentaron los senadores y que la Suprema Corte pues aclaró y definió que sí había artículos inconstitucionales que sí procedían, como se ha comentado en muchos medios, y todos aquellos que nos ven y que conocen en torno a esto saben que uno de los puntos claves, algo toral, era la parte de las frecuencias, cómo se iban a asignar, cómo se iban a renovar. Nosotros pues estaremos trabajando y desde el Observatorio Ciudadano de Medios Electrónicos compartiendo con todas aquellas personas que se acerquen a nosotros, que nos integren y que nos permitan externar nuestra opinión, así como ocurre en este medio a través de la página de Javier Solórzano, para pues sumar esfuerzos, sumar energías para que la equidad, la justicia, la transparencia y la congruencia en el manejo del espectro radioeléctrico de nuestro país se dé con absoluto apego a la legalidad. ¡Gracias!